Desde que en octubre fuera publicada la Providencia Administrativa número 40.028, el Instituto de Patrimonio Cultural organiza actividades para reunir a personas e instituciones en favor de la preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la República. Es por ello que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se celebró en la Villa Santa Inés el primer encuentro de arqueólogos y paleontólogos de Venezuela. De tal manera que este tipo de encuentro lo que nos va a fortalecer una vez más a consolidar y den muy buenas ideas para así desarrollar planes en un futuro. Se estructura PEDES a la instancia como una... la gestión se amplía hacia el eje patrimonial y entonces además del eje social y el eje cultural está el eje patrimonial lo que implica una... lo que implica la definición de un marco legal de actuación desde que en líneas generales de grosso modo tiene que ver con la constitución el artículo 29 del 108 que se refiere a la obligatoriedad de la difusión de la cultura está establecido en la ley del artículo 5 de la ley de hidrocarburos en la ley del patrimonio cultural y en el plan siembra petrolera. Recordemos que Sudamérica por espacios de 65 millones de años estuvo aislada del resto de las tierras emergidas dándole la oportunidad a Sudamérica de... a esa biota sudamericana de evolucionar hacia formas muy extrañas por ejemplo, glitodontes, megaterios, macroqueñas, chigüires gigantes, toxodontes que no tenían punto de referencia en otras faunas, sino eran endémicos de americanos fue aproximadamente hace 4 o 3 millones de años la fecha donde es debatible cuando se conectan las dos Américas ocurriendo el gran intercambio biótico de las Américas es decir, la fauna y la flora del sur cruzan al norte y la del norte cruza al sur es decir, lalaws y la flora del sur cruz